¡Regular! Bueno, aquí tenemos Primera chica ¿Vale? Y aquí tenemos la primera fórmula que viene encarando el último chavo de los 42 ¡Muy bien, compañera! Saludos a ti, mi tío Tranquila ¡Venga, va! ¡Te queda nada! ¡Te queda nada! Y aquí, hablando de la carrera X3 y tenemos a dos fieles corredores que desde las ocho ediciones creo que habrán fallado una o ninguna Aquí a la izquierda de las imágenes está Mariano y Willy Hola, ¿qué tal? Buenas noches Ustedes que sois veteranos ¿Cuálquiera de los dos? ¿Qué os ha parecido la carrera en sí? ¡Súper divino! ¡Venga, empiezan! Mira, la carrera como siempre no podemos faltar a esta cita siempre del verano con este río fantástico con ese agüita que llevaba hoy que estaba divina yo creo que lo hemos disfrutado increíblemente este año han puesto nuevos obstáculos con lo cual, pues cositas nuevas siempre de agradecer y la verdad es que algo que nunca falla nosotros estamos súper satisfechos y súper contentos William, tú eres del grupo élite o sea, ¿no? Sí, más o menos más o menos no sean modestos ¿Qué tal? ¡Es un crack! ¡Es un crack! ¿Cómo estáis? Muy bien, muy divertido como siempre Tesorillos siempre venimos que es como final de temporada y nos vemos las caras de los otros equipos y disfrutamos de esa paellita que nos van a dar ahora y el gusto estar aquí y hoy ha venido unos nubes que has salvado un poco y muy bien Sí, fresquito que casi perfecto por no decir perfecto Siempre aquí siempre nos pasa y para ocho años más y esperemos que el año que viene repitamos Vale Pues enhorabuena a los dos gracias por asistir a los de Pacurro y bienvenido una vez más a San Martín del Tesorillo Muchas gracias Señores, no se confundan ustedes ¿Este no es la imagen del año pasado? Resulta que Rafael Martínez al que nadie conoce como Rafael Martínez sino Rafita ha vuelto a ganar Rafita, enhorabuena Gracias ¿Cómo ha ido la carrera? Pues dura física y mentalmente porque he descansado poco ya volví a correr y las sensaciones no son muy buenas así que hoy tocaba luchar contra mí mismo y me ha costado desde el primer kilómetro me he podido escapar pero me ha costado mucho pelear contra mi cuerpo ¿Mucha competencia? La competencia siempre está pero yo al final mis carreras se basan en en las sensaciones con las que entro a meta y yo las sensaciones han sido algo raras a mí la victoria me sabe bien pero la sensación es lo que a mí me vale verdaderamente pero bueno siempre el hecho de ganar siempre palia estas malas sensaciones o estas posibles malas negociaciones Yo soy de otro tipo de pensamiento Bueno, pues nada gracias por atendernos enhorabuena de nuevo ya el año pasado me dijiste que vienes de CAE ¿no? Sí enhorabuena a la carrera una vez más gracias por hacerla porque al final pues es una fiesta para todos es un día en el que podamos compartir con los compañeros de deporte y me parece muy buena opción la de forbear a hacer carreras para niños que considero que deberían de hacer las más carreras Pues los dicho muchas gracias y enhorabuena A vosotros ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avejérenos nos vemos! ¡Vamos, vala, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Gracias por venir! ¡Aquí tenemos que llegar! ¡A los pequeñines de la casa! ¡Venga, vamos! ¡De marabuena, primero! ¡Se me ha enviado! ¡Quién no puede, no puede coger por los lados! ¡Venga, vamos! ¡Esos aplausos que se escuchen! ¡Vamos, aplausos! La carrera la hacen los corredores pero es que sin organización no hubiera carrera y lo que está hoy completamente seguro es que sin voluntarios por lo menos este tipo de carrera era imposible. Tenemos que ir a dos de los más veteranos Vlad Gil y Miguel Parra Vlad creo que es el segundo por edad porque si no... si no lo supera... desde el 2017 ¡Primero, el primer extremo! ¡Exactamente! Creo que se supera en Amaca Antonio José Martín pero por edad, por edad bueno, en primer lugar vosotros habéis estado en el río ¿qué ambiente vivís y respiráis? Increíble, el ambiente increíble bueno, yo estaba dando el agua y yo estaba más para abajo me imagino que pensara lo mismo la gente quería más agua mucha más agua yo creo que es el atractivo de esa carrera ¿no? sí cuando decía ya se acabó la carrera en agua ahora en seco dice un poquito más de agua y lo que está claro es que vuestra fidelidad a la carrera no ha cambiado no, no, no ya podían tomar nota yo he estado cojo que yo estoy cojo pero vamos yo lo que veo es que que hay mucho poco público de tesorillos viendo la carrera por lo menos aquí al final puede ser, puede ser una cosa para Diego Quiroz todo el mundo me decía que si tenía cerveza yo he dicho no pero el año que viene hay así que el año que viene un grifo de cerveza en vez de agua cerveza eso bueno señores muchas gracias gracias Diego por organizar el evento y lo que digo lo digo sinceramente soy un ejemplo a seguir gracias Pacurro vale, gracias tenemos ahora dos representantes locales dos leyendas locales dos leyendas dos leyendas David y Jonás David participaron en el grupo popular los dos popular los dos popular y que, ¿cómo ha ido la copa? estupenda hemos salido a gozarlo bien hoy un tito del camino y ayudándole y disfrutando de de la experiencia que está muy guay Jonás, ¿tú qué piensas de las pruebas? antes de nada quería quería decir que es un honor para mí aquí estar con Pacurro que siempre lo he visto pero nunca he tenido la ocasión de participar gracias, muy gracias y no hombre la prueba es una maravilla la verdad que está muy bien que el pueblo fomente este tipo de actividades y yo cada vez que yo vivo en Inglaterra trabajo allí y cada vez que a mí me va a correr a mí me va a correr a mí me va a correr no es broma yo vengo aquí este mes de verano y siempre pues intento que me coja aquí y cada vez pues yo llevo tres años corriendo la carrera la verdad que voy con David pues los dos ahí un mano a mano ayudándonos y picándonos a la vez contestar quién quien queráis de los dos ¿pensáis que hay muchos suficientes o pocos representantes locales que participen en las pruebas? hombre siempre puede haber más siempre puede haber más pero bueno las cosas como son hay poco yo no sé cuánto hemos contado pero a lo mejor cuánto hay 10 por ahí no sé los que hay por decir algo claramente la gente se tiene que animar que al final la gente yo creo que no se apunta por miedo que es muy dura las pruebas y para nada pero en la en la tanda popular que no podemos hacer lo que quieras cuando puedes correr cuando puedes caminar y lo haces lo haces perfectamente que muchas gracias por atender a Blog Pakurro un placer un placer cuando quiera aquí estamos y que te volvemos te lo veamos muchos años si efectivamente y sin que se te va para que lo hacen bien ¡Los mensajes! ¡Los mensajes los sumos ganan los cr Pensacolos! ¡Los mensajes Losота! ¡Los mensajes los sumos ganan los críos! ¡Mamή! ¡Vamos! ¡Vamos yesa pelvido! ¡No se puede ser pel缘 de Perú! ¡No se puede ser pel 크�inio! ¡No se puede ver ¡Gracias! 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 Para todas las personas que hay aquí. Pues nada, encantado de haber hecho esta carrera Una agradecimiento especial a vosotros por organizarla Y sobre todo a quien con vos A María, a Raúl, a Ginásio, a Miguel Tú Y a mis padres Gracias a ti, gracias a ti A gente como tú, como personas como tú Puede, si se quiere, se puede decir Mira, ahí está tu padre Dale un abrazo que se lo merece A tu hija, a tu niña, a tu familia A todo el equipo Podéis cumpliros, os lo agradecería En ese fuerte aplauso Sí, señor Sí, señor Sí, señor Equipo, venido todos aquí, equipo Venido todo No sé ni calificarlo Pero yo creo que el primero es De la prueba Que es José Luis Muñoz Que viene de cura real Que no, que no lo lleva José Luis es invidente Y ha hecho la prueba completa No queremos molestarle mucho Solamente decirte José Luis, ¿qué sientes ahora Que acaba de finalizar la prueba? Pues la satisfacción de que Si se quiere, se puede Que todo con un gran esfuerzo Merece la pena Que aunque yo tenga Una experiencia visual Que es su ceguera total Gracias a mi equipo A mi padre Y al apoyo que recibo Soy capaz de hacer Estas carreras Y lo que más puedo transmitir Es que si se quiere Se puede No hay barrera No hay barrera Ha dado una auténtica elección De punto no Y ha definido que Si se quiere, se puede Si se puede No hay límite Yo como tesorillero Como este pequeño medio Medio de difusión Oscar Ross de Pacurro De San Martín de Tezorillo Te doy las gracias En nombre del pueblo Porque tú le has dado prestigio A esta obra Le has dado mérito Y ha hecho grande a la prueba Esperemos que nos veamos Los años Los vamos a seguir viendo Muchos años Año tras año Para mi ha sido una gran carrera Y os doy las gracias Al pueblo entero Por organizar esto Pues nada, muchas gracias Y a seguir luchando A ustedes Gracias Tenemos Un grupo Que viene desde Málaga Que ya es el tercer año Consecutivo Que nos visita Nos traigo en vuestra presencia Y vamos a dirigirnos Aquí a la nueva Que es el primer año Por ser novedoso ¿Qué te ha parecido la prueba? Muy bien Me ha gustado mucho Pensé que iba a ser muy difícil Pero Pero bien Está guay Se pone un gran reto Pero muy bien La gente te ayuda Muy buen ambiente también De 10 De 10 Vamos a vender la prueba ¿No? ¿Qué tal? Genial Cada día Bueno, cada año Pruebas mejores Más adrenalina Y espectacular ¿Qué tal? ¿Qué tal? Chulísimo Que tú eres la Diríamos la más versátil A la hora de hablar ¿Qué tal? ¿Qué tal parecido? Genial A mí lo que más me gusta de aquí Es como los vecinos animan Cuando tú estás pasando por la calle Te aplauden Te echar agua El mejor vuelo del mundo Y ya tu última Te has dejado educado A ver qué Espectacular O sea, una de las mejores carreras que he estado Si no la mejor Y una organización Espectacular Pues os esperamos el año que viene Por supuesto Soy muy bien recibido aquí Bienvenido a San Martín del Tesorillo Y ya sabéis Aquí tenéis vuestra casa Gracias Vamos a cerrar este capítulo de entrevista Con el organizador Diego Diego, yo sé que estás muy ocupado brevemente ¿Tu impresión de la prueba? Bueno, pues salimos muy contentos De la aceptación que ha tenido Los corredores van contentos Lógicamente Como en todo el evento Habrá que corregir Pero bueno Todas las críticas constructivas que vengan Las aceptamos Y Por lo que me repetimos Muy contentos con gente Que ha venido de Tenerife Gente que está hecho 10 horas en cose Para venir desde Cataluña De Ceuta Bueno Toda la península Para nosotros Ese es el premio Que tengamos aceptación y vendas tú ¿Colaboración? Bueno La colaboración se podía mejorar Lo que es la parte Voluntario Hay que estar agradecido A todos los que han estado Y a los que a última hora No han querido estar Pues bueno No les vamos a tirar Pero queremos que entiendan Que esto lleva mucho trabajo Mucho esfuerzo Pero gracias A los voluntarios que han estado hoy Esto ha salido Bueno Diego Enhorabuena Porque esto ha sido Otra vez otra fiesta deportiva Y gracias por tu trabajo Por supuesto Tú solo no lo puedes hacer todo Pero gracias por tu esfuerzo Muchas gracias Gracias Gracias